Casi no puedo controlar mis nervios Nunca en mi vida había sentido tanto miedo El maquillaje oculta mi estado psicológico Esperando recibir la noticia de mi diagnóstico Lamento decirle que encontramos una lesión maligna en sus pruebas Tengo cáncer, me quedo en el limbo en un trance En un abrir y cerrar de ojos mi mundo es un desbalance Voy a morir, voy a vivir, que lo va a decidir Cómo afectar a los míos cuando les vaya a decir Corre el tiempo, empiezo a ver los cambios en mi cuerpo El crudo reflejo de aceptar mi nueva yo en el espejo Le enfrento cara a cara cada día que salgo No todas las princesas tienen el pelo largo Sin embargo tu presencia crucifica mis heridas ¿Quién eres tú para arrancar mis pechos que son fuentes de vida? ¿Quién eres para arrancarle los pétalos a esta flor? Pero soy de lodo, pureza y honor Mi resolución cancela la depresión La ansiedad no hay opción En mi recae la decisión De ser víctimo guerrero en esta misión Mi mente grita libertad aunque me tengas en prisión Soy yo contra ti ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? Soy yo contra ti Alguien tiene que vencer Soy yo contra ti En esta lucha de poder solo una cosa te prometo No voy a retroceder En esta guerra No eres invencible Ando en modo de guerra Soy indestructible Maldito, tú quieres verme muerta como un piano sin teclas Vive dentro de mi alquilado pero soy quien pone las reglas Sin freno entre el veneno, radiactivo como un treno Oigo una voz que me dice estás en las manos del nazareno Militante el alquilmium que me queme su tosi Seré la leyenda el orudo y su metamorfosis Soy hija, soy hermana, abuela, soy madre Prefiero darte guerra en vez que lo haga alguien de mi sangre Yo no tiro la toalla hasta que uno de los dos se vaya No entrego al pal enemigo en el campo de batalla Puede tocar mi cuerpo, mi alma es intocable Aunque desgarra mi carne, mi fe es inquebrantable No te robarás quien soy, mi espíritu es más fuerte Esta guerra la tengo ganas aun si me enfrento a la muerte Soy yo contra ti ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? Soy yo contra ti Alguien tiene que vencer Soy yo contra ti En esta lucha de poder solo una cosa te prometo No voy a retroceder Y esta guerra no eres invencible Ando en modo de guerra Soy indestructible A mí, a mí, a mí no me vas a derrotar Fuck cancer A mí, a mí, a mí no me vas a intimidar Fuck cancer A mí, a mí, a mí no me vas a derrotar, fuck cancer A mí, a mí, a mí no me vas a intimidar, fuck cancer Cuando las lágrimas caen y el dolor crece Philippe en ese 4-3 Ecosistema D-Y F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F Gracias por ver el video.